En los rallies, encierra hay que derrapar, pero no les falta, no hay que derrapar, aunque llevemos un tracción trasera que parezca que hagamos drift. Aquí hay que confiar con fe, vamos. ¡Dale! ¡Que no tenemos! ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco especial. Se trata de la razón por la cual juego a 10 Rally 2.0. Esto es una parte de un directo que hicimos hace unos días en Twitch, y si queréis ver los directos, pues tenéis un link aquí abajo en la descripción, y ya que sabéis curiosos ahí... Y la verdad es que hacía un par de semanas que no jugaba a 10 Rally, porque estuvimos jugando al Dakar. Lo tenéis aquí arriba. Y para mí D-Rally es súper importante porque me ayuda a entrenar para los rallies reales. Si alguien no lo sabe, corro en la vida real. Y como entrenar en la vida real es muy caro, utilizo D-Rally 2.0, que para mí es el mejor simulador de rallies. Sí, 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 lo sé, lo sé, cada uno tiene una opinión. Chicos, ¿para vosotros cuál es el mejor simulador de rallies? Déjalo en los comentarios y así lo discutimos un poco. Bueno, ya que sabéis, creo que ahí... La cuestión es que estábamos haciendo una competición y estábamos en el último tramo. Justo Pablo López, bueno, más conocido como GoPro López, un buen colega y un gran streamer, me hizo una raid con 260 personas. Ya éramos muchos y con la raid casi éramos más de 300. Y durante el rally había tenido altibajos, pero queríamos conseguir el top 10. Eíamos los 18 o algo así. Por cierto, si queréis ver el rally entero os lo dejaré en mi canal secundario, ahí en la descripción. Bueno, y en ese momento estábamos a punto de salir al tramo. Y claro, llegó la raid, me motivó un montón y dije, vamos a clavar ese tramo. Conseguí llegar a un punto en el que me parecía que estaba en un rally real. Os lo juro, la sensación era increíble. Es decir, estás en la pista con el coche a tope y eso es lo que a mí me gusta en DayRale 2.0. No importa que la conducción sea la mejor, lo será o no la será, pero la sensación de tener que ir rápido, de poder estampar el coche súper fácilmente, de poder pinchar una rueda, la sensación de presión, de que estás ahí dentro del tramo. Eso es lo que realmente yo valoro en un videojuego como este. Así que nada chicos, quería compartir con vosotros este tramo que fue espectacular. Y la verdad, también gracias a GoPro López que nos hizo ahí el mega raidio que me motivó un montón. Bueno chicos, os dejo con el tramo. ¡Dentro vídeo! ¿Te costó mucho adaptarte al día en volante? A DayRally 1 ya he jugado en volante. Es decir, juego en volante desde hace muchísimo tiempo. Creo que jamás he jugado sin volante. A DayRally 2.0, bueno, sí, muy pocas veces, pero... ¡Oh, GoPro López! ¡Me está raidiendo! ¡Gopro López! ¡Cómo has estado muy grande! ¡Pablo, cómo has estado muy tarde! Pues eso es una idea, son 279 personas. ¡Uy, my God! ¡Hola! ¡Esos chicos de GoPro López! ¡Cómo va el pulpo chicos! ¡Un saludo muy, muy grande! ¡Bienvenido a todos esos pulpeiros! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la Speed Squad! Chicos, seguid a GoPro López que es un grandísimo, es un grandísimo, es un grandísimo. Fuegas a escurretas chicos, vamos a darle. Estamos en la última etapa chicos de este rally de Barrel Rollers, que es de un colega que es también streamer. Y nos toca un tramito larguito, bastante, bastante guapo. Tengo gracia de YouTube, no sabía que andabas por aquí también. ¡Sí! Llegó Fraga, aquí estamos tío. ¡Vamos a fondo gas chicos! Muchas gracias por esos foros, de verdad. Muchas gracias a GoPro López, muchas gracias por ese mega rally de ASO. ¿Temos que mirar de neumáticos, no? No lo sé. Bueno, digamos muchos ahora. ¡Vamos chicos! Vamos a mostrarles lo que osamos. Vale. Estamos en un campeonato de 10 Rally 2.0 en España. ¡Vámonos! En el Rally Rack. Y estamos con un Aston Martin Vantas de rally. Es brutal. A mí personalmente me encanta este coche. Y se condice fenomenal en el juego. Vale, con cuidado. Hoy estoy un poco así, pues de volver a coger sensaciones. Hemos estado jugando mucho al Dakar, la verdad. Y al final, pues se nota que no hemos jugado a D-Rally. Se nota muchísimo, la verdad. Se nota mucho el no entrenar. Entonces, en D-Rally que estás todo el día jugando para estar al día. Lo que me va muy bien dejar unos días de jugar porque sí, te olvidas de las etapas. Y vuelves a escuchar al copiloto, la verdad. Fondo gas, ojito al interior, que aquí hay mucha piedra. Vamos a encender las luces. T-Rally, para mucho, para da igual. ¡Ay! Quiero acomiar a abrir el email. Ahora sorteamos tres meses de VR. ¡Uh! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! GoPro López, que tengo que participar. Chicos, GoPro López está haciendo un sorteo de un volante. Vale la pena que lo miréis. Vale la pena. Miradlo en Twitter. Miradlo en Twitter. Porque sorteo un volante muy tocho, creo. O sea, yo tengo que participar, que lo guardé para participar desde el ordenador. Solo hay que seguir a GoPro López, chicos. O sea, ir a la página web. No sé dónde está el link. Pablo, si puedes mandarnos el link, que así fue ayer. ¡Ah! ¡Fue ayer! ¡No me jodas! ¡Me cago en la! ¡No, tío! Pues me participé. Me cachis la mar, tío. Me cachis la mar. ¡Pero es un desastre! ¡Uu! Es que lo abrí desde el móvil y desde el móvil lo tengo el Twitch abierto. Bueno, no podía loguearme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Vega F, tío! ¡Vega F! Vale, vale. ¡Genial! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ja, ja! ¡Vega F, tío! Ah, pues tío, molaba mucho. La verdad es que el volante estaba muy guay, tío. ¡Vega F, tío! ¡Qué F, Fernández! Bueno, soy un desastre. Se acaba de comprobar. No dejéis las cosas para mañana, chicos. Si podéis hacer las cosas hoy, no las hagáis mañana, sobre todo. Porque si no, acabaréis como yo. No participando en el sorteazo de GoPro López, chicos. Este vez un freno de mano. ¡Uh! ¡Oh, oh! Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Pero qué sorteazos están aquí haciendo en VRS, tío? O sea, hay que participar, tío. Ojito, 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 ojito. No, 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 no. Ya participaremos, participaremos. Sí o sí. ¡Oh, my God! Un freno de mano decente. Ese está muy guay, eh. Pero un freno de mano tocho... ¡Uh! ¡Uh! Como el que tienes tú, puede volar bastante, eh. Ojo al trago. Vale, metemos un poco de gas. Trazando bien. En los rallies, encierra, hay que derrapar. ¡Pero las pastas no hay que derrapar! Aunque llevemos un tracción trasera que parezca que hagamos drift. No hay que derrapar. Esta es la curva con penalti al revés. No te distraigas. No, 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 no me distraigo. Concentración. Full concentración. Seis segundos el primero. Bueno, vamos bien, vamos bien. Aún recuperaremos la décima posición, eh. Nuestro objetivo de hoy es quedar top 10. ¡Eeeez! Vale, va. La parte final es súper guapa porque es súper rápida. ¡Uy, que clavo frenos! Vale, bien, bien, bien. Lo tenemos. ¡Uy! Bueno, hemos tocado ahí. Adiós al piloto delantero. Fondo gas. Cuidado el interior. ¡Ay! Vale. Ojo a la última parte, eh. La última parte aún no hemos llegado, eh. Pero habrá una izquierda a dos. Y una parte recta súper guapa. A uno, a uno. Luego de esas curvas vendrá una izquierda. Giramos a una carretera súper abierta. Con curvas súper abiertas. Súper, súper abiertas. Son súper, súper, súper abiertas. Dios, qué mal. ¿Vale? ¿Siete segundos hemos reducido o hemos aumentado? Hemos aumentado, ¿no? Sí. Ahora empezamos la parte rápida. Aquí hay una curva derecha 4. Esta no, eh. Hay una derecha 4 que hay que tener cuidado porque parece que puedes entrar muy rápido y hay que frenar. Es la siguiente. ¡Oh, que la pierdo! Esta, 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 esta. Aquí es fácil perder el coche en esta. Ya sé que es un poco absurdo, pero siempre me mato por ahí. Vale, fondo gas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Aquí hay que confiar con fe. Full con fe. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que no tenemos! ¡Que me voy a matar, que me voy a matar, que me voy a matar! Estoy sudando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Parendo! ¡Bueno, lo hemos hablado! ¡Aprovechando! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Casi! Bueno, al menos no hemos hablado de milagro, pero... Pero bueno. ¡Ay, por Dios! Aquí voy a asegurar. ¡Cuidado, cuidado! ¡Wow! Se me va veniendo por el culo. ¡Vamos! ¿Falta mucho? No falta mucho, no falta mucho. ¡Dios, estoy sudando! ¡Ja, ja, ja! Hacía mucho que no jugaba de rally, ¿eh? Hacía mucho, un par de semanas que no jugaba. Ojo esta. ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! Pasó, pasó, pasó el... ¡Y paramos! ¡Woohoo! ¡Paramos! ¡Para, para tu madre! ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow, me encanta esta... ¡Toma ya! ¡Hemos hecho tantos diez, chavales! ¡Ja, ja! ¡Wow! Lo atropellaste, lo maté, tío. Lo maté de cabeza, tío. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Madre mía! Loco, escucha el copiloto, leo los comentarios, no se estampa y da una finón sobre el tramo. No te da tiempo porque no te doy más pantallas para verlo. Ya, ojalá, tío. Ojalá tuviera los comentarios aquí o algún sitio que pueda verlos. Aquí los tengo muy pequeños, tío. ¡Paremos con el propio pez, tío! ¡Un saludo muy grande, tío! ¡No te distraigas! Dios, la sensación de que su mente va a cuatro mil más rápido que la mía. Este mes un freno mal al sorteo. No te dejes para ver... No, 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 no. Hay que participar, hay que participar, hay que participar. ¡Oh, my God! ¡Qué locura, tú! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Estos tramos me encantan. O sea, estos tramos así son brutales. O sea, es cuando realmente me siento por qué juego a The Rally. O sea, es brutal. Es brutal, chicos. Casi F. Eh, casi me mato. Vale, ahora sí, ya. Un poco más de tranquilidad. ¡Aquí, aquí! ¡Uh! Ha sido un milagro de Hanukkah, tú. ¡Bum! A ver, nos habríamos matado, ¿eh? Nos habríamos matado, sinceramente. Salta el coche. ¡Bum! ¡Era muerte! Noticia de la última hora. Conductor de Rally ha apodado Guillem Serrán a hacer una masacre con un Aston Martin. ¡Aaah! It was at this moment that Nathan Niki fucked up. ¡Para vos! Hombre, esto es para matarse, tío, ¿eh? ¡Bum! Le hemos salvado a milagro, pero porque es un juego, ¿eh? Si no... Bueno, pues ya lo veis. Para mí, esto es correr un rally real. Vale, vale. Exceptuando el accidente. Pero da igual. Comentad, ¿qué es lo que buscáis en un simulador de rallies? Yo busco las sensaciones. No solo la conducción, sino también las sensaciones. En lo que os he dicho antes. Y nada, que estaría ahí, también suscribiros ahí. ¡Pirling! Y nada, chicos, recordad que tenéis en la descripción mi canal de Twitch, donde hago los directos. Mi canal secundario, donde resumimos los directos. Y mi Instagram, que podéis seguirme para ver mis fotos ahí posando y haciendo el poser. Sí, he mandado un beso a la cámara. ¿Se hizo un poco cringe? Sí, bueno, da igual. No importa. Y nada, chicos, acordaros de participar en el sorteo de GoPro López. Pero también, seguidme en Twitter. Dejaré el link en la descripción también. Y nada, chicos, con esto nos vemos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!